¡Yo pondré fin a tu orgullo! Veamos el poder del dios de los mares. Ronda 1, ¡a luchar! ¡Revolución de Estrella! ¡Ya apenas empiezo! ¡Revolución de Estrella! ¡Barrera de cristal! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Toma esto! ¡Rema mi lanza! ¡Ya mía! ¡Se apenas se pierde todo esto! ¡Barrera de cristal! ¡Contempla la ira de los mares! ¡Fuego! 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 ¡Ronda 2, ¡a luchar! ¡Revolución de Estrella! ¡Barrera de cristal! ¡Fuego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!